El día de hoy traemos un poco de trabajos estabilizadores de rodillas, ¿sí? Vamos a tragar un poco todo lo que es fortalecimiento de la rodilla y también trabajos de estabilización. Para eso vamos a calentar un poquito y vamos a hacer un poco de skipping en el lugar. Trotecito y estiramientos. Uno, dos segundos. Bien, cambio. Skipping y mantenemos el estiramiento del otro lado. Voy cambiando, ¿sí? Tenemos diez repeticiones por lado. Mantenemos skipping, vamos activando un poco todo lo que son las rodillas, miembros inferiores. Bien, voy cambiando. Uno más. El otro lado. Eso. En casa vamos anotando los trabajos, ¿sí? Porque en casa vamos a tener que realizar dos series del calentamiento y de los trabajos principales vamos a trabajar cuatro series. Bien, sigo. Cambio. Eso, excelente. Siguiente parte del calentamiento. Separo las piernas, anchura de hombros. Voy un poco de sentadillas, ¿sí? Hasta donde llegue, bien profundo. Lo ideal es que cuanto más profundo sea mejor para lubricar bien la articulación de las rodillas. Excelente. Bien abajo. Bien, tenemos veinte repeticiones de este trabajo. Bien, voy bien abajo. Bien arriba. Excelente. Sigue. Bien. Eso. Voy abajo. Arriba. Bien. Bien. Una más. Bien. Excelente. El primer trabajo que tenemos el día de hoy para el ejercicio de estabilización de rodillas. Tenemos un poquito de estocada. Hacia atrás. Voy bien arriba, ¿sí? Y levanto la pierna. Eso. Excelente. Voy abajo. Arriba. Levanto la pierna. Aguanto uno o dos segundos. Bien abajo. Bien arriba. Aguanto dos segundos. Excelente. Los trabajos unilaterales sirven para buscar simetría en las piernas, ¿sí? Tanto derecha como izquierda. Y a la vez buscamos la estabilización levantando y manteniendo ahí arriba las piernas. Bien. En casa tenemos doce repeticiones. Una más. Voy cambiando. El otro lado. Voy bien atrás. Sube. Mantiene. Dos segundos. Voy abajo. Bien arriba. Uno. Dos segundos. Excelente. Bien abajo. Voy arriba. Mantiene dos segundos. Bien abajo. Voy arriba. Dos. Eso. Una más. Bien. Siguiente trabajo. Tenemos sentadillas laterales, ¿sí? Trabajamos primero solo la pierna derecha. Abre. Flexiona la rodilla. Y vuelve, ¿sí? Los pies bien apoyados al suelo. Voy bien abajo. Y al costado. Vuelve. Excelente. Bien abajo. Vuelve. Bien. Lo mismo. En casa tenemos doce repeticiones por lado. Flexiona la rodilla hasta donde llegue. Cuanto más profundo, mejor. Una más. Bien. Cambio. El otro lado. Lado izquierdo. Voy. Bien abajo. Vuelve. Excelente. Sigue. Vuelve. Bien. Eso. Excelente. Dos más. Recuerden, en casa tenemos doce repeticiones. Voy anotando el orden de los trabajos. Y realizamos cuatro series. Bien. Siguiente trabajo. Pierna derecha al frente. Estabilizo. Voy. Abro una pierna al costado. Flexionando levemente la rodilla. Vuelve al medio. Retrocedo la pierna izquierda. Vuelve al medio. Y ahora cruzado. Y vuelve al medio. ¿Sí? Siempre tocando la punta de pie. Voy al costado. Vuelve al medio. Atrás. Al medio. Al costado. Medio. Si sale fácil, trato de no tocar la punta de pie. ¿Sí? Me apoyo en la pierna derecha. Voy al costado. Bien cerca del suelo. Sin tocar la punta de pie. Voy atrás. Eso. Flexionando levemente la rodilla. Voy cruzado. Bien. Excelente. Cambio. Tenemos el otro lado. Este tenemos diez repeticiones por pierna. ¿Sí? Lado izquierdo. Sale. Lado derecho. Toca punta. Vuelve. Voy para atrás. Toca punta. Vuelve. Voy cruzado. Toca la punta de pie. Vuelve. Y sale fácil sin tocar la punta. Entiende. Vuelve al medio. Llevo para atrás. Vuelve al medio. Voy de costado. Vuelve para el medio. Una más. Derecha. Vuelve al medio. Atrás. Y cruzado. Bien. Siguiente trabajo. Tenemos saltitos laterales a una pierna. ¿Sí? Pierna izquierda arriba. Voy haciendo saltitos laterales. Bien. Este trabajo tengo 15 segundos por pierna. ¿Sí? Flexiono la rodilla a un pequeño rebote y voy. Lado derecho. Lado izquierdo. Lado derecho. Lado izquierdo. Tres, dos, uno. Tiempo. Bien. Cambio. El otro lado. Flexiono la rodilla. Voy realizando saltitos laterales. Bien. Siempre flexione y extiendo levemente la rodilla para darle esa amortiguación al impacto de la rodilla. Bien. Tres, dos, uno. Último trabajo del día de hoy. Tenemos salto lateral. Esto acá. Salto lateral. Esto acá. Salto lateral. Esto acá. ¿Sí? Estabilizo la pierna y la rodilla. Voy bien abajo. Estabilizo. Voy bien abajo. Bien. Eso. Estamos trabajando músculos estabilizadores de la rodilla. ¿Sí? Eso. Excelente. Sirve para fortalecimiento y para evitar también lesiones posteriores. Una más. Bien. En casa tenemos cuatro series de este trabajo. Diez saltos derecha. Diez saltos izquierda. ¿Sí? Bien. Con eso terminamos por el día de hoy. Diez saltos derecha.